distrito 12 latino market hola adorados amigos miren quería compartirles algo el clima aquí en parís ha cambiado está haciendo frío nunca en septiembre ha habido este tipo de de clima pero bueno el día de hoy me voy para latino market donde voy a comprar algunos productos peruanos de aquí mañana tengo una reunión y bueno porque el lunes es mi cumpleaños eso quería compartirles preparar cosas peruanas ya distrito 12 latino market se llama metro 6 que pasa por acá también hay otro lugar donde también voy ese 20 que ya lo compartido les presento latino market donde voy a comprar los productos peruanos lo que compraré será yuca choclo humita ají amarillo para preparar una deliciosa salsa laguancaína con yucas fritas y como brindis pisco sour peruano que por cierto me llevaré un tacama acholado igual les presento todo lo que adquirí para celebrar mi cumpleaños